Este pequeño luchando y sufriendo Dime quien sigue y sigue Cari El poder del swing desde Puerto Rico Bueno mi gente queremos darle un gran saludo a la gente linda de tu zona musical Por Telemundo tu canal Siempre Dime quien sigue y sigue Cari El poder del swing Lo perdimos Ahora comprendo por qué Si aquellos no utilizaron Ahora comprendo por qué Así